Señor Presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora Presidenta. Ayer vimos, señoría, que está Denauer, está Moned, está Schumann y desde ayer Pablo Casado como padre de la Unión Europea. En todo caso, señor Casado, estamos acabando el periodo de sesiones y deberíamos reflexionar, señoría, deberíamos reflexionar usted también, abandonar la bronca, abandonar la provocación, abandonar la confrontación y, en consecuencia, empezar a atender puentes con el Gobierno y lograr acuerdos, señoría, durante el próximo periodo de sesiones. Usted antes me ha reprochado que si iban a ser 500.000 millones de euros en transferencias, que he traído menos para España en consecuencia de ese acuerdo. Yo le diré una cosa, señoría. Mire, yo lo reconozco. Este acuerdo es un 95% satisfactorio para nuestro país. Es un 100% satisfactorio para el conjunto de la Unión Europea. E insisto en una cuestión, señoría, después de escucharle a lo largo de esta última semana, después de cinco días extenuantes de trabajo, la aportación, señor Casado, de usted a este logro colectivo que ha representado el Fondo de Recuperación ha sido un 0%. Hágaselo mirar, señoría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!